Porque efectivamente desembarcan en Veracruz y empiezan poco a poco a acercarse a la ciudad. Ya se imaginarán que eso pasa meses. Entonces en la Ciudad de México todos viven esperando que suceda lo inevitable. Y es que ya van a llegar. Así como cuando en una película muy famosa decían van a llegar los marcianos. En aquel momento no se sabía cómo eran los norteamericanos. Entonces hacían una serie de conjeturas muy curiosas. Son unos gigantes güeros, por ejemplo. Van a pasarnos a cuchillo como a los apaches. Van a llegar a aniquilarnos. Quieren tomar posesión del país, pero aniquilando a los mexicanos. Se comentaba, porque dénse cuenta, yo digo que la conquista de México, a diferencia de la invasión, no fue estéril. Los españoles llegaron a formar una nueva raza. En cambio, la imagen que se tenía en aquel momento los norteamericanos es que iban a llegar a arrasar la tierra para tomar posesión de ella. Y en esta circunstancia, naturalmente, se iba siempre manejando la imagen del norteamericano como algo terrible, monstruoso, que nos va a llegar a apabullar. Pero, por otra parte, como había en México en ese momento esa situación política que les digo, por otra parte, ya en los periódicos empiezan a manifestarse muy especialmente quienes creen que va a llegar a México y va a haber dinero, cosa que sucedió. Es muy interesante ver, por ejemplo, que las peleas de gallos se vuelven un gran éxito porque van los norteamericanos a apostar con monedas de oro. Empieza a haber una derrama de dinero en la ciudad. Por ejemplo, todavía, en la actualidad, hay los acueductos que hacen los norteamericanos. Todavía gozamos de ellos nosotros en la Ciudad de México. O sea, al llegar los norteamericanos, empieza a haber orden, empiezan a transformar, y ellos empiezan a resolver el problema del agua, que en México era gravísimo y es gravísimo. Entonces, como ven, no solamente llegan a destruir como se temía, sino llegan a tratar de poner orden en esa ciudad, lo que, por supuesto, no consiguen porque nunca logran, vamos a decirlo así, vencer al pueblo. Yo creo que lo que finalmente sucede es que el pueblo los vence a ellos al grado de que mandan regimientos y regimientos y no consiguen que ese pueblo se haga a la idea. Ese es el problema. Se haga a la idea de que está siendo invadido y que tiene allí un nuevo amo y señor. Qué curiosa la historia de México porque desde que llegaron los conquistadores españoles siempre se habló de que los mexicanos hablaban de los españoles de los teúles como monstruos gigantescos, ¿no? Hay que pensar lo que ha sido la historia de México en ese terreno, en ese sentido. Cómo ha sido tan trágico el hecho de que finalmente los mexicanos nos hemos formado, nos hemos hecho a pesar de las invasiones, a pesar de las guerras internas, a pesar de la guerra civil, etcétera. Bueno, esta novela yo la escribí recientemente, aunque el antecedente de ella es una historia también de la relación México y Estados Unidos, aunque es posterior, porque la otra, que se llama Columbus, es sobre la invasión que hace Pancho Villa a la pequeña población de Nuevo México en 1916. Y es para mí muy importante haber manifestado estos temas porque yo tengo la condición, estoy condicionado por el hecho de haber nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo no tuve la culpa, ahí nací, pero de todas maneras, el hecho de haber nacido allí me permitió sentir muy vivamente desde niño esta situación que nos emparenta, que nos acerca y que a la vez nos desune. En Columbus trato el tema también de la relación con los Estados Unidos, sobre todo porque en aquellos años hay que tratar de calcular que estábamos en guerra civil, los mexicanos, y que realmente el problema que teníamos, mejor dicho, el problema que tenían los norteamericanos era precisamente el que prácticamente tiene ahora. y era la cantidad, la cantidad de mexicanos que intentaban cruzar el río Bravo para internarse en Texas. O sea, si ahorita hay este problema y tenemos este muro que se está levantando, en aquel entonces era mucho peor porque, claro, no había los elementos que ahora existen para controlar la entrada de mexicanos a Estados Unidos, al grado de que yo ahí cuento en mi novela Columbus un hecho insólito y que fue una de las razones por las cuales Pancho Villa arengó a la gente, a su gente, para invadir Estados Unidos. Y es que era tal la cantidad de mexicanos que cruzaban, sobre todo a pie, ¿no? A los de auto como que tenían un poco más de consideración con ellos. Pero a los que cruzaban a pie, que a los mexicanos nos metían en unos llamados tanques profilácticos, unos tanques en que nos bañaban en una solución a base de gasolina. O sea, llegaban los mexicanos, como en ese tiempo no se manejaba lo de los pasaportes y todo esto, simplemente los desnudaban y los metían al tanque, pues para quitarles todas las piojos y toda la suciedad que traían. Y eran unos grandes tanques en que cabían diez personas cada vez. Entonces, ustedes llegaban, simplemente necesitaban la ropa, unos eran para mujeres, otros eran para hombres, los metían allí, salían, se secaban, se ponían su ropa y ya se podían cruzar. Pero en 1916, al menos de haber estado tan verdaderamente hartos de nosotros, que en 1916 le prendieron fuego a diez de esos tanques. O sea, hubo cuarenta mexicanos, cuarenta mexicanos quemados vivos en el puente del río Bravo. El Paso Herald, el periódico Paso Herald, dio la noticia, aunque la minimizó un poco porque dijo que nomás eran 32, pero luego en el periódico de Pancho Villa de Chihuahua, Nueva Vida, se hablaba de cuarenta mexicanos. Y cuando Villa arenga a la gente para invadir Columbus, habla de cuarenta mexicanos tatemados, chamuscados, en el puente del río Bravo. Bueno, todo esto es curioso, cómo nos trae a la actualidad, a la actualidad, según yo. ¿A la actualidad por qué? Por muchas razones. Bueno, porque acabamos de ver lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Los Ángeles con los latinos. Estamos viendo la construcción de ese muro, ¿verdad? Estamos viviendo... A mí me impresiona mucho un trabajo que hicieron cuando lo presenté en España, un trabajo que hicieron en relación a la invasión, la que yo narro en 1847, y la invasión a Irak. Hay paralelos muy impresionantes ya en sus circunstancias más cotidianas e inmediatas. Yo les diría que es, de alguna manera, un tema que, por más que no querramos, está vivo y latente para una parte y para otra. Yo creo que finalmente somos un solo cuerpo que entra en conflicto. Pero bueno, yo recuerdo cuando era niño y junto con el problema que había entonces para cruzar al Paso, Texas, y con todo lo que uno sentía, pues de vergüenza a veces, de la forma en que lo trataban a uno, también recuerdo cómo era muy impresionante el ver aquella luminosidad y aquel esplendor que encontraba uno en este lado. O sea, es muy ambivalente, llamamos, ¿no? O sea, por un lado una gran admiración a todo lo que implica, a todo lo que es, y por otro lado, el terror y la vergüenza de lo que ha sido. Como decía mi hija cuando estaba pequeña, que nos regresaran a los mexicanos, California, pero con todo y Disneylandia ya. Bueno, pues muchas gracias. Es un poco lo que les quería comentar y si quieren alguna pregunta, con mucho gusto las contesto. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.